Sectores de oposición, lo hemos visto en varias oportunidades, la verdad es que en una democracia las críticas son legítimas, siempre estamos tomando nota de esas críticas, pero lo que necesitamos sobre todas las cosas para poder seguir enfrentando este fenómeno que inquieta e inseguriza a nuestra población es que podamos tener la máxima unidad y coordinación para trabajar, ¿no? Frente a las bandas criminales, al crimen organizado, necesitamos un Estado organizado y eso implica poner sobre la mesa distintas propuestas alternativas, pero entender que a veces cuando esas propuestas son descartadas con todos los actores involucrados es porque a lo mejor no entregan los resultados esperados y deseados, ¿no? Bueno, estas son distintas apreciaciones respecto a lo que está ocurriendo y obviamente le queremos dar continuidad inmediato a esta materia. Saludando a esta hora de la mañana y le agradecemos como siempre por su gentileza a la diputada por la región metropolitana de Renovación Nacional, jefa de bancada además, Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, gracias por recibir esta llamada. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, diputada, esperamos que usted también. Sí, aquí estamos corriendo un poco. Sí, pues, así son los martes para los parlamentarios. Sí, exactamente. Diputada, a ver, partamos por lo siguiente. Da la impresión, no quiero minimizarlo de otras regiones, pero da la impresión de que tenemos un problema agudo en la región metropolitana y entonces quería preguntarle, si estaba de acuerdo con esa apreciación, ¿qué es lo que está fallando acá, en lo más específico? Mira, me quiero tomar de las palabras que ustedes pusieron de Camila Vallejo, donde habla que tenemos que tener unidad y un Estado unido, ¿no?, entre todos, porque ese es un llamado a nosotros, a la oposición también. Y yo concuerdo con ella, pero yo creo que lo que más tenemos que tener en altura es un Estado que sea como muy firme, ¿ah?, que tenga muy claro un diagnóstico y que sea realmente firme, y que incluso llegue a tomar algunas decisiones que para los que están gobernando hubieran sido insólitas, tal vez en algún, en su minuto, dado el relato que han tenido histórico. Pero como bien tú dices, hoy día tenemos algunos programas, por ejemplo, que hay sin violencia, que nadie podrá decir que ha sido un éxito, por el contrario, cada vez estamos teniendo más cifras en cuanto a homicidios, violaciones, secuestros. Entonces, la pregunta nuestra es, bueno, ¿dónde está el plan B? Y, por ejemplo, en lo personal, ¿te acuerdas que hace una semana atrás murieron durante 20 semanas alrededor de 15 personas? Sí. Fue toda una semana muy convulsionada, nos llamaron a la moneda, muchas fotos por aquí, por allá, cuáles son sus propuestas, los vamos a contactar el próximo martes, y hasta el día de hoy no pasa absolutamente nada. Entonces uno dice, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Nos van a escuchar en esta unidad que están pidiendo, en esta trabajemos en conjunto, dado la gravedad de la situación que estamos viviendo en materia delictual? ¿Vamos a trabajar en conjunto o sencillamente nos vamos a seguir pegando y atrincerando? Yo creo que eso es lo que tiene que cambiar, un Estado firme, que haga cosas que sean excepcionales. Nosotros hemos hecho dos propuestas que son excepcionales, por pedidos concretos, poniéndonos, anticipándonos a esta ola que probablemente venga nueva de migración desde Venezuela, dado la situación lamentable que ellos están viviendo. Pero no pasa nada. Pero hay diputadas... No hay diálogo, no hay, mira, me parece, hagamos esto, hagamos lo otro, esto sí, esto no, no pasa nada. Ya, lo que pasa es que si yo la escucho, probablemente coincidirán conmigo muchas de las personas que la están escuchando, si yo la escucho señalar lo dicho como usted lo dijo, uno podría deducir entonces que lo que usted está señalando es que el gobierno ha sido negligente en esta materia. Mira, y las personas que nos están escuchando también podrán pensar que en materia de delictual y prevención de delincuencia, hemos ido, no hemos avanzado para bien. Te puedo conceder que en algunos casos estamos estáticos o hemos retrocedido. Ahora, yo no estoy diciendo que sea culpa exactamente de una persona o de la otra, pero si estamos teniendo un llamado al gobierno para trabajar en conjunto, ¿qué significa eso? ¿Ya? Pero lo que todo el mundo piensa, siente y hoy día vive, es que la delincuencia nos está comiendo. La vida de los chilenos ha cambiado. Entonces, si el último responsable del tema de la seguridad del país, el presidente de la República, él tendrá que evaluar cómo está su equipo, por ejemplo, cómo está la subsiditaría. ¿Será razonable en este minuto que la ministra Toa esté haciendo anuncios de orden político para candidatura cuando tenemos que estar preocupados y ocupados de este tema? Bueno, son todas las cosas que el mismo presidente tiene que analizar. Desde Renovación Nacional nosotros, hace un tiempo, no le hemos pedido la cabeza de ni uno ni del otro, como lo han hecho otros. Le hemos pedido que evalúe a sus equipos, dado los números que hoy día se están viviendo. Tengo entendido que en Chile, en los últimos 10 días, murieron 24 personas de forma violenta. Como que nos vamos acostumbrando. Ah, no, si fueron pocos este fin de semana, fueron solo 5, fueron solo 8. O sea, ¿estamos esperando pasar la meta a los 15 para volver a preocuparnos del tema? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que hacer cosas excepcionales. De las cosas que no solo Renovación Nacional, sino que muchos partidos están dispuestos a conversar. Hemos ido a la moneda, palabras de buena crianza, el martes a más tardar nos contactamos, y pasó un mes y no hay nada. Pero a ver, diputada, yo como periodista, voy a... Usted sabe bien esto, todos los días los periodistas nos llegan estas pautas de los medios de comunicación, ¿no? Todos los días, pero yo diría que todos los días hay pautas de la ministra Toá, del subsecretario Monsalve, del subsecretario Vergara. Hoy día mismo hay una donde el presidente Boric con la ministra Toá y el ministro Cordero van a encabezar la promulgación de la reforma al código penal para reducir la reincidencia. Pero muchas pautas con comisarías, con carabineros, con PDI. Y cuando uno ve mediáticamente a la ministra del Interior, que tiene como una de sus funciones en la seguridad pública, pero tiene muchas otras, uno la ve altamente concentrada en este tema. Misma cosa el subsecretario Monsalve, el subsecretario Vergara. Hasta donde yo logro ver, no sería entonces un problema de dedicación o de concentración en el tema. Salvo, por supuesto, que usted tenga una opinión contraria, que es lo que realmente importa en la entrevista de usted. Pero ahí, esa percepción que yo tengo. Podemos tener muchas pautas. El tema son los resultados. El tema es que la familia chilena no está sintiendo los resultados de esa cantidad de pautas políticas o de hechos concretos que se están haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿están siendo bien esas orientaciones que se están tomando? ¿No faltará otro tipo de acciones? ¿No será bueno que efectivamente nos juntemos todos a conversar este tema de forma seria? Porque efectivamente, los dos subsecretarios y los ministros que tú me has nombrados, bueno, fueron nombrados para eso. Sería impensable que estuvieran hablando de otro tema. El problema son los resultados y las cifras finales, las estadísticas, lo que está pasando. Que te debería hacer pensar, bueno, ¿por qué no hemos mejorado? ¿Qué estaremos haciendo mal? ¿Con quién podríamos conversar más? Tal vez, ¿qué otra técnica nos resultaría? ¿El punto es eso? Uno no está diciendo que no estén trabajando. La cosa es cómo y cuáles son los logros y los resultados que están teniendo. ¿La familia chilena está sintiendo en su hogar, en su casa, en su familia, algún avance en seguridad? Yo diría que no. Yo diría que tal vez, probablemente, en la macro zona sur, cuando ya llegamos, no sé, dos años de estado de excepción, ¿no? ¿Pero vamos a poner a todo Chile en estado de excepción? Bueno, tal vez podría ser una la salida. Porque ahí ha tenido un resultado. Pero en la metropolitana, yo veo como gente, no solo en mi instituto, sino que nosotros, en la misma vía personal, hemos cambiado incluso nuestros hábitos para llegar antes a nuestras casas. Se está cerrando todo más temprano. Los centros de, por ejemplo, de Puente Alto, a las cuatro de la tarde ya se va cerrando todo. ¿Eso por qué? Porque lo hemos hecho bien, porque las pautas han estado bien orientadas, o porque algo nos está faltando y este crimen organizado es tan organizado que nos está ganando la pelea. Sí, diputada, citábamos también antes de esta cuña, como le llamamos los periodistas de la ministra Vallejo, una del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y él decía que parte del problema era que en el oficialismo no había un acuerdo respecto a cómo enfrentar este tema. Y que eso se traducía en las votaciones. Bueno, hemos visto esto más allá de los motivos. Estoy simplemente describiendo el hecho, no los fundamentos, ni quién tiene la razón. Pero sí, es un hecho de la causa y en muchos proyectos sobre seguridad, el Frente Amplio o el Partido Comunista no votan con el gobierno y la mayoría se construye sobre la base de votos del socialismo democrático y las oposiciones. ¿Qué importancia le atribuye a usted a ese hecho, que no ha ocurrido en todas las votaciones, pero sí ha ocurrido en algunas importantes para efectos de la manera en que el oficialismo en general, dentro de lo cual incluyó al gobierno, se está conduciendo en esta materia? Bueno, lo que tú describiste es la absoluta realidad. Muchos proyectos son sacados por el socialismo democrático y nosotros, y nosotros se los hacemos ver al gobierno eso. Pero el problema no es nuestro en este caso, en este caso es el problema del liderazgo que el gobierno está teniendo a través de suministros que no son capaces de romper la barrera ideológica que tienen muchísimo. Y esa barrera ideológica hace relación con el derecho que muchos consideran que es un derecho humano, la migración independiente de que sea legal y legal. Pero lo es, ¿ah? Claro, por eso te digo. O sea, no es que muchos consideran, la migración es un derecho humano. Perfecto, pero dice abajo, en todos los tratados dice, pero se debe cumplir las leyes de cada país al cual se entra. Esas frases se las saltan. Oye, tú comprenderás que yo también entiendo a esas familias que por una necesidad imperiosa, me pongo en los pies de ellos, deciden dejar su país. Es terrible. Pero nosotros dentro de esas migraciones hemos recibido a una delincuencia que nos ha cambiado la vida. Entonces tenemos que ser, lamentablemente, que a veces van a tener que pagar justo por pecadores. Pero Chile no puede seguir recibiendo estas olas migratorias que nos han cambiado la vida porque nuestros patrones delictuales eran muy diferentes, hoy día son muy violentos. Nuestra juventud está aprendiendo, o sea, estamos transformándonos nosotros a paso agigantado a países como nos fueron alguna vez Colombia, recordemos lo que ha hecho Medellín para tratar de revertir las cifras que hoy día estamos como más o menos al mismo nivel, pero nosotros vamos para arriba y vamos para abajo. Ahora, ¿qué decir con Venezuela? Entonces, ese es mi punto. Trabajemos en conjunto, pero tenemos que el gobierno tiene que ejercer su liderazgo con sus diputados y senadores que no están en línea con lo que el mismo gobierno está tratando de hacer. Entonces la pregunta, la responsabilidad al final no es nuestra en todas las materias. La mayoría de los grandes proyectos que han salido a la Cámara han sido, como tú lo dijiste en un principio, con los votos del socialismo democrático y con nosotros la gente de oposición. ¿Es razonable eso? Yo creo que no es razonable. Porque tienen sus propias barreras internas y muchas de ellas son ideológicas porque hay mucho romanticismo en todo esto, pero en el fondo yo creo que a estos chiquillos les está faltando mucha calle y vivir tal vez una semana con lo que se está viviendo hoy día en nuestra zona, sobre todo aquí en las más vulnerables, pero hoy día ya no es ni siquiera en las zonas vulnerables. Esto es absolutamente transversal en Chile completo. Sí, cuando usted dice no podemos seguir viviendo con este aumento de migración, ¿cómo se impide que aumente cuando la migración va a seguir ocurriendo? ¿Qué medida habría que implementar? Bueno, nosotros hemos propuesto al gobierno un cierre de frontera para Venezuela con una serie de normativas por solo seis meses, imagínate, ni siquiera es más, sino que es para que desincentive la avenida a Chile como el país más fácil para llegar. Bolivia se ríe de nosotros, ellos son el paso. A todos los que instalan en Chile y después no hay programas de reconducción. Entonces, ¿por qué Chile tiene que pagar esa cuenta? Chile ha sido muy alta la tarifa, entonces la migración va a venir. Pero nosotros decimos, bien, usted tiene un refugiado, lo están persiguiendo. Bueno, traiga sus papeles desde lo que nos va quedando el consulado chileno, que todavía funciona, como refugiado. Ya, esa persona va a entrar al país con nombre y apellido, pero tenemos una cantidad de personas que son fantasmas, que cambian sus nombres, que vienen con documentos alterados, y que tienen incluso capturas internacionales, y nosotros no sabemos ni siquiera quiénes son. Entonces, si tiene que haber una migración, tiene que ser sumamente regulada y ordenada. Sí, ahora, en lo concreto, diputada, esto es como para que nos podamos figurar, ¿cómo se cierran las fronteras? Porque usted y yo hemos estado en el paso fronterizo de Chacayuta, que en realidad es una construcción en medio del desierto, ¿no? Sí, sí. Y por el otro lado, si uno suma la frontera común que tenemos con Bolivia y Perú, que yo siempre pongo esta comparación porque es bien didáctica, equivale a la distancia en línea recta entre Santiago y Osorno. Entonces, ¿cómo se impide que pase la gente por un tramo tan gigantesco de kilómetros? Estamos hablando de casi 1.200 kilómetros. Que la gente sepa que entrar a Chile no es gratis, buscar los desincentivos o los incentivos para entrar de forma regular, ¿ok? Para que no sea Chile ese país que se puede entrar sin problema. Y lo que más hemos pedido nosotros es que sea un delito la persona que entra de forma irregular al país. Y en este país no lo es. O sea, en Estados Unidos, en Europa, te pillan irregular y te sacan, pero en un segundo para afuera. Para nosotros no es delito. Y eso no... No hemos logrado que sea un delito entrar de forma irregular al país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Las fronteras son imposibles. El norte es muy grande y no tenemos la cordillera que nos protege de nuestro lado, ¿no es cierto? De esa forma, geográficamente hablando. Pero sí podemos poner desincentivo. Sí. Hay diputada aún a riesgo de parecerle buenista, pero estoy tratando... Créame que estoy haciendo el esfuerzo por pensar... También. Estoy haciendo el esfuerzo por pensar pragmáticamente. Si es que se declarase ilegal el ingreso por vías no formales a Chile. Y no voy a abrir para efectos de esta pregunta el tema de si eso corresponde o no con el estándar internacional en derechos humanos, pero yéndolo estrictamente pragmático. Primero, habría que generar un proceso judicial para sancionar a la persona que ingresa, lo cual haría necesariamente más largo el proceso de expulsión. Segundo, podría inhibir a las personas que... Pero por ahí te quiero decir una cosa, pero más largo de lo que ya existe... No, no, no. Pero si usted pilla, no sé, pues tiene que hacer un... Si una persona comete un delito, antes de cualquier cosa en Chile, tiene que someterlo al proceso judicial respectivo y sancionarlo. Eso puede demorar una cantidad de tiempo importante. Ya, hoy día eso no pasa. Ya. Termino la idea y le doy la palabra. Estoy pensando en... A ver si me sigue en una lógica pragmática. No estoy hablando de diferencias doctrinarias ni nada de eso. Y por el otro lado también, y esto lo he visto con mis propios ojos, de personas que a uno le ha tocado conocer en la vida cotidiana, de personas que por las razones que sean no entraron legales a nuestro país y que a propósito de este tipo de proyectos de ley tienen miedo de iniciar sus procesos de regularización porque en ese mismo momento podrían estar frente a la comisión de un delito flagrante y ser sometidos al proceso judicial respectivo. Por lo tanto, también podría inhibir la regularización. Bueno, respecto a estas dos materias, ¿qué decir? ¿Aló? ¿Aló, diputada? Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, no, sí te escucha. Lo que pasa es que en un minuto se me cortó. Sí. A ver, mira, hoy día los procesos son eternos. Pero la persona no comete delito cuando entra irregularmente. Esa persona se tiene que autodenunciar y echar un proceso que es muy, muy largo también. Pero no es delito. Entonces, no existe ese miedo. Lo que pasa es que la gente hoy día está con este miedo que tú dices porque ya saben que este proyecto de ley está dando vuelta. Pero hoy día no es proyecto de ley. Pero tú me das la razón al demostrarme que eso ya desincentivaría a esa persona y diría, pucha, ¿por qué no me quede en Bolivia o por qué no me quede en otro lado? Pero hasta el minuto Chile ha sido fronteras abiertas para cualquier persona. Ahora, yo te voy a llevar más a lo práctico. Cuando, al menos yo lo veo en mi distrito, cómo ha aumentado las cargas a los servicios que nunca han sido históricamente buenos, de salud, escolar, de primera infancia, que los chilenos y aquellas personas que han migrado de forma regular están compartiendo con otras personas y estamos cargando también un sistema. Tú puedes invitar a tu casa a una cierta cantidad de gente, todas aquellas que tú tienes, que puedes recibir de forma digna y humana, pero no puedes recibir un país completo. No lo puedes. Y sobre todo, por lo que hemos vivido, por lo que estamos viviendo, por lo que van a vivir nuestros, tus hijos, mis nietos, si empiezan a vivir un país donde la delincuencia, que todavía yo siento que todavía la podemos frenar, va a ser desatada y va a terminar dominando la política, las religiones y todos los organismos públicos que existan. Así ha pasado en estos países que están absolutamente destruidos, porque el narcotráfico, el crimen organizado, se termina tomando en los países completos. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, aunque sea doloroso, por parar y no llegar a eso. Y lamentablemente hemos avanzado a paso agigantado, porque nuestro país siempre se sintió protegido por la cordillera y por la legislación que existía. Nunca estuvo preparado para recibir a este nivel de migración que hemos recibido en los últimos años. Estamos conversando con la diputada Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional y jefa bancada del partido en la Cámara. Diputada, a propósito de lo que ocurrió el fin de semana en La Pintana, a ver, de repente uno ve, no digo usted, pero ve en ciertas acciones políticas, que también tienen su correlato mediático, una tendencia a concentrar todo en el tema estrictamente literal y policial. Pero cuando uno ve lo que ocurrió el fin de semana en La Pintana, bueno, ocurrieron varias cosas, pero uno de los tiroteos, una cantidad de balazos impresionante con armamento de alto poder de fuego, uno dice, esta no estaría de los carabineros. O sea, ¿cómo llegó ese armamento al lugar que llegó? Por otro lado, esto que ha señalado la alcaldesa Pizarro, de que hay sectores del narco que se están tomando ya poblaciones, cuadras, manzanas, en fin, tampoco es tarea de carabineros resolver. Es decir, se requiere una estrategia más integral del Estado y uno esperaría que las fuerzas políticas concurran a eso. ¿Cómo ve ese tipo de temas? Porque vuelvo a insistir, de repente vas a subir un par de puntos en la encuesta del domingo, es como lo delictual, lo delictual, pero lo delictual excede a lo literalmente delictual. No sé si me entiendes, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Mira, y para contestarte, lamentablemente ya me tengo que ir a Valparaíso. Sí, no se preocupa. Mira, nosotros hemos presentado, dado lo que la gente quiere, ¿te recuerdas cuando murieron estas 15 personas? No sé si el senador Insunza habló de estado y sitio. Bueno, presentamos nosotros un proyecto de ley que también es transitorio, que es una reforma constitucional donde le pedimos al gobierno que evalúe que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con nuestras policías para orden público. Y es una materia súper específica que hace relaciones cuando ellos hacen allanamiento, por ejemplo, en lugares donde van a encontrar alto poder de fuego. Ellos puedan ayudar en esos procesos y que también puedan hacer el control de identidades durante la noche. Todo esto dirigido, por supuesto, por la misma policía. Colaboración. Nosotros en este minuto tal vez no estaremos en guerra con nuestros países vecinos, pero sí estamos en guerra contra el crimen organizado. Y es el minuto que nuestras Fuerzas Armadas salgan a colaborar como lo han hecho en la macro zona sur. Entonces, en este caso, vemos al gobernador de la Revolución Metropolitana que está pidiendo también Fuerzas Armadas para las fiestas patria. Él tendrá sus razones para pedirlo, lo mismo la hace la alcaldesa, la Claudia Pizarro, porque efectivamente los poderes de fuego, las armas que se están usando, no son ni siquiera comparables con las que ocupan nuestros policías. Entonces, necesitamos de todas nuestras herramientas, nuestros instrumentos, que sería la Fuerza Armada, para colaborar en este combate contra la delincuencia. Sí, abrió un gran tema, diputado, y justo se tiene que ir, así que vamos a tener que continuarlo más adelante. Sí, lo seguimos otro día feliz, pero no tengo que ir. No, está bien, está muy bien. Es importante que no llegue atrasada ahí a su tarea en el Congreso. Así es que, diputada Jimeno Sandón, como siempre, muchas gracias por su amabilidad, que tenga un buen día. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Ahí está la jefa bancada de Renovación Nacional en la Cámara de Diputados, diputada por la región metropolitana también, hablando sobre, bueno, la seguridad, las estrategias, las relaciones entre el gobierno y la oposición, y también entre el gobierno y su propia representación parlamentaria. Vamos a ir un breve alto y luego continuamos con las conversaciones en este día martes en Radio Análisis.